hermanos muy buenos días que lindo poder encontrarnos una semana más a través de este medio para adorar a dios y también para escuchar su palabra yo espero que ustedes hayan disfrutado de su comunión con dios y que hayan percibido la cercanía de dios en medio de las circunstancias de su vida solo dios que conoce perfectamente nuestros corazones y sabe lo que vivimos cada momento solo él puede fortalecernos animarnos y consolarnos de tal manera que podamos nosotros seguir adelante en medio de las circunstancias de nuestras vidas hoy nos toca meditar sobre un precioso salmo como muchos otros salmos preciosos que animan que fortalecen y que desafían nuestras vidas así que vamos a pedirle a dios su dirección su guía mientras meditamos esta mañana en su palabra vamos a orar padre estamos tan agradecidos por tus cuidados señor por la manera como tú guardas de tus hijos gracias señor porque tú como soberano como rey del universo como aquel que ejecuta su voluntad nos hace sentir confiados fortalecidos animados y consolados en medio de las circunstancias que vivimos padre quisiera suplicarte dios esta mañana por mi propia vida pedirte señor que tengas misericordia y gracia por favor señor guíame al meditar tu palabra que seas tú señor quien esté poniendo tus palabras en mi mente para poder ser transmitida por mis labios por favor señor permíteme percibir tu dirección habla a mí señor háblanos a todos por favor en el nombre de jesús te damos muchísimas gracias amén amén bien vamos a mantener nuestras biblias abiertas entonces allí en el salmo 125 bueno como saben este es uno de los salmos que también es considerado como salmos graduales salmos de peregrinación salmos de los cuales la sociedad judía aquellos que vivían fuera de jerusalén peregrinaban hasta la ciudad de jerusalén a lo menos tres veces al año para las tres grandes fiestas que celebraban los judíos así que al igual que los anteriores no sabemos quién es el autor de este salmo porque no lo dice no dice quién es el autor sin embargo lo que sí sabemos es que el salmo es de origen divino como todo lo que tenemos en la biblia como todo lo que tenemos en este libro al cual llamamos la biblia palabra de dios lo que sí debemos decir es que algunos estudiosos teólogos dicen que el contexto de este salmo puede ser dos o puede ser el tiempo en el cual en el tiempo del rey esequías en el cual el rey senaquerí el rey asirio estaba tratando de invadir jerusalén y hacer prisionero al rey esequías y destruir también la ciudad de jerusalén obviamente ese contexto podría ser porque era tan poderoso el reino asirio que sencillamente sencillamente el pueblo de dios tendría que ir a refugiarse a dios para esperar de él gracia y misericordia así que bien podría ser ese contexto pero otros han dicho también que el contexto podría ser el retorno del cautiverio de babilonia y la reconstrucción de los muros de la ciudad en jerusalén neemías 6 versos 1 al 19 que es el contexto en el cual zambalat se opone a lo que estaba haciendo neemías con el pueblo judío en jerusalén y la reconstrucción de los muros obviamente el hecho de tratar de desanimar tratar de desalentar al pueblo de dios en lo que estaba haciendo en la reconstrucción de la ciudad así que también podría calzar ese es el contexto de este salmo allí sin embargo a través de la historia podemos ver que en muchísimos momentos naciones han rodeado la ciudad de dios y han querido atacar al pueblo de dios y en varios momentos dios ha permitido que eso pasara pero en otros momentos dios ha protegido y cuidado también a su pueblo por lo tanto creo que el hecho de no no tener un contexto exacto hace que este salmo pueda ser aplicado en diferentes momentos en diferentes circunstancias para nosotros también hoy en día quien sabe cuando pasamos momentos de dificultad momentos de aflicción momentos en los cuales parece ser que todas las cosas están fuera de control nos olvidamos que somos hijos de dios y que al ser hijos de dios tenemos bendiciones de parte de dios para nuestras vidas si pensamos en todo lo que estamos viviendo hoy en día y pensamos en como eso ha calado en nuestros pensamientos y ha movido nuestras emociones y ha afectado nuestra salud física de seguramente que en muchos momentos en muchas circunstancias durante todos estos cuatro meses o cinco meses que ya tenemos viviendo todo lo que el mundo está viviendo seguramente que nos hemos sentido y hemos quien sabe hasta olvidado que como hijos de dios somos bendecidos por dios pablo le decía a los efesios le decía que dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales el apóstol pablo hablando de la iglesia de roma le decía que a los hijos de dios todas las cosas ayudan para bien pero cuando estamos en momentos así momentos de angustia momentos de de tristeza de dolor nos olvidamos de muchas de las afirmaciones que tenemos en la palabra de dios para entender las circunstancias que vivimos y olvidamos olvidamos que como hijos de dios somos bendecidos por él tenemos bendiciones de dios para nuestras vidas y yo quisiera a la luz de este salmo mirar como dios nos bendice en medio de las circunstancias que podemos vivir como dios nos bendice en medio de la aflicción en medio de la angustia en medio del dolor que podemos estar pasando por las circunstancias que vivimos como dios lo hizo muchas veces con su pueblo el pueblo judío y ahora lo hace con la iglesia también por eso al no tener un contexto exacto sobre el salmo podemos aplicar este salmo a varias realidades que vivió el pueblo de israel y lo podemos aplicar a varias realidades que la iglesia en todos estos años ha vivido y ha experimentado y en forma particular a cada uno de nosotros con lo que vivimos y experimentamos cada día así que pensemos esta mañana en que somos bendecidos como hijos de dios y yo puedo ver eso en este salmo 125 ahora el salmo hace un llamado a confiar en dios a confiar en dios a abandonarnos en dios porque producto de ello vamos a tener bendición de parte de dios en nuestras vidas ahora la primera bendición que yo puedo ver en este salmo a la luz del verso 1 es que dios bendice a sus hijos con fortaleza y firmeza espiritual en medio de las circunstancias de su vida que dios bendice su iglesia con firmeza espiritual y fortaleza espiritual en medio de las circunstancias que podemos estar viviendo como iglesia o particularmente cada uno como creyente según lo que puedo ver en el verso 1 en la parte b del verso 1 pero leamos todo el versículo dice los que confían en jehová son como el monte de sión que no se mueven sino que permanecen para siempre ahora interesante porque aquí podemos ver la manera como interactuaba la literatura judía con las figuras literarias la cultura judía al escribir ponían muchas figuras literarias que tenemos en el antiguo testamento y en este caso tenemos un símil que es una comparación que sirve de medio para establecer una relación entre elementos reales y otro elemento imaginario o figurativo en este caso el salmista lo que está diciendo es que los que confían en jehová son como y ahí está la comparación son como el monte de sión que no se mueve sino que permanece para siempre ahora el salmista está haciendo referencia así a que la ciudad de jerusalén estaba sentada sobre un monte el monte de sión el cual es estable y firme y que ha permanecido a través del tiempo así que esto es aplicado al pueblo de dios en la primera parte y por eso dice los que confían en jehová son como se está aplicando esta realidad del monte de sión la firmeza la estabilidad que uno puede ver en el monte de sión lo aplica a lo a su pueblo a los hijos de dios ahora los que confían en jehová sólo pueden ser los hijos de dios son los que han puesto su confianza en él así que el término confianza expresa a una persona que corre a refugiarse en un lugar seguro y hermanos no es eso lo que necesitamos en medio de las circunstancias que vivimos no es eso lo que necesitamos cuando nuestras emociones están desesperadas no es eso lo que necesitamos cuando nuestros pensamientos divagan no es eso lo que necesitamos cuando nos sentimos inestables emocionalmente mentalmente no es eso lo que necesitamos cuando nos sentimos débiles físicamente necesitamos un lugar donde ir y refugiarnos necesitamos alguien a quien tenga estas características de estabilidad y de firmeza donde podamos sentirnos así estables y firmes y el salmista dice que ese lugar es la presencia de Dios y habla de que los que confían en Jehová los hijos de Dios los que hemos rendido nuestra vida a Cristo lo que hemos reconocido nuestra condición delante de Dios los que hemos aceptado al Señor Jesús como Señor de nuestras vidas somos los hijos de Dios y corremos y nos refugiamos en Dios porque ese lugar seguro ahí encontramos estabilidad ahí encontramos firmeza en medio de las circunstancias de la vida como lo encontraba también el salmista cuando él escribe en el salmo 91 dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra de la omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré si el salmista sabía que la única manera de sentirse firme espiritualmente de sentirse estable espiritualmente es confiando en Dios es refugiándose en Dios y eso es lo que nos invita este salmo así que Dios nos bendice con firmeza espiritual con estabilidad espiritual en medio de las circunstancias de la vida ahí nos sentimos seguros es Dios quien permite estabilidad en medio de las circunstancias para permanecer firmes en nuestras convicciones de vida hermanos el remanente del pueblo de Dios en el antiguo testamento siempre buscó refugio en Dios en medio de las amenazas de sus enemigos claro estaba que Dios estaba permitiendo esos momentos es obvio que eso estaba dentro de la voluntad de Dios pero los hijos de Dios corremos a refugiarnos en Dios es el lugar más seguro que tenemos y en ese lugar encontramos estabilidad y firmeza espiritual nos llama entonces el salmista a abandonarnos en Dios a refugiarnos en él en momentos como los que estamos viviendo de seguro que tú has experimentado sentimientos de temor de seguro que hemos experimentado hasta sentimientos de ira sentimientos de cólera y seguramente que en algunos momentos hemos llegado a decir como Asaf dijo en el salmo 73 verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas de seguro que algunos hemos llegado a ese momento de sentirnos así como Asaf se sentía mirando la realidad de su tiempo sin embargo hermanos en esos momentos para no resbalar para no caer para no desviarnos del camino debemos correr y refugiarnos en Dios pues solo en él podemos encontrar estabilidad y firmeza para nuestras convicciones de fe fue la experiencia también de Asaf escuchen lo que él dice si él había dicho verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas claro él dice por poco y mis pies resbalan pero que evitó que cayera que evitó que se desviara del camino miren verso 17 del salmo 73 hasta que entrando en el santuario de Dios hasta que entrando en la presencia de Dios es lo mismo que tenemos que hacer para recibir la bendición de parte de Dios de tener firmeza y estabilidad espiritual en medio de las circunstancias que vivimos en medio de lo que tú mismo particularmente estás viviendo tenemos que entrar en la presencia de Dios porque solamente ahí podemos ser bendecidos por Dios con firmeza espiritual y estabilidad espiritual y estoy pensando en todos aquellos que se quedaron sin trabajo estoy pensando en todos aquellos que están pensando en qué van a comer hoy día estoy pensando en todos aquellos que no saben qué hacer con sus deudas en los bancos estoy pensando en todos aquellos que sus cuerpos están débiles porque la enfermedad ha llegado estoy pensando en todos aquellos que producto de lo que se está viviendo están desanimados están estresados y muchos están en depresión estoy pensando en todas aquellas cosas que batallan en nuestras mentes que batallan con nuestras emociones que nos quieren volver inestables que quieren quitarnos la firmeza y las convicciones de fe que tenemos más allá de que alguien nos esté atacando por nuestra fe nosotros mismos estamos luchando con nosotros mismos esa es la realidad que vivimos ahora tenemos que confiar en Dios y refugiarnos en Él porque sólo en Él podemos tener estabilidad y firmeza espiritual sólo Él nos puede bendecir con estabilidad y firmeza espiritual para que nuestras convicciones de fe se mantengan allí firmes y podamos salir adelante en medio de las circunstancias que estamos viviendo por eso por eso hermano hermana si tú conoces de alguien de algún hermano que está pasando por momentos difíciles tú puedes ser un instrumento de Dios para animar su corazón para alentarle para desafiarle para exhortarle para consolarle para animarle a seguir adelante porque Dios porque Dios está bendiciéndonos como sus hijos con firmeza y estabilidad espiritual si sabes de alguien si alguien viene a tu mente esta mañana llámale levanta el teléfono llámale comunícate con esa persona y anímala con la palabra de Dios anímala con tu testimonio en base a la palabra de Dios somos el cuerpo de Cristo somos su iglesia tenemos que unirnos y poder animarnos unos a otros aquellos que han olvidado que como hijos de Dios tenemos bendiciones de parte de Dios para seguir adelante sobrellevar los momentos que podemos estar viviendo así que ahí tenemos una primera bendición de parte de Dios como sus hijos que somos somos bendecidos por Dios con firmeza espiritual y estabilidad espiritual como el remanente como el pueblo de Dios lo fue en muchos momentos en el momento si fue en el contexto de Nehemias capítulo 6 durante el ataque de Sambalat o ya sea en el momento en que el rey Senaquerid de Asiria estaba atacando al pueblo de Dios allá en segunda de Reyes capítulo 18 versos 17 al 37 Dios fortaleció a su pueblo el mismo rey fue en busca del profeta Isaías para que éste pudiera ir a la presencia de Dios y animar su corazón del rey con lo que Dios había dicho el rey Senaquerid no pudo invadir Jerusalén y al contrario el rey Senaquerid fue muerto por sus hijos y Dios afirmó así a su pueblo le dio así firmeza y estabilidad en medio de las circunstancias que estaban viviendo y lo mismo hace Dios con nosotros hoy en día nos da firmeza y estabilidad espiritual en medio de las circunstancias de la vida para que todas aquellas cosas todos aquellos principios de fe que tenemos que se desprenden de la palabra de Dios estén firmes en nuestras mentes en nuestros corazones a fin de que podamos ponerlos en práctica en medio de las circunstancias que vivimos y así seguir adelante con nuestra vida cristiana ahí tenemos entonces una primera bendición de parte de Dios creo que una segunda bendición de parte de Dios en el Salmo 125 no solamente es que tenemos estabilidad espiritual y firmeza espiritual en medio de las circunstancias de la vida sino que en segundo lugar también somos bendecidos de Dios con su protección y cuidado para nosotros así que en medio de las circunstancias somos protegidos y cuidados por nuestro Dios ahora mira como lo enfoca el Salmo 125 en el verso 2 como Jerusalén tiene montes alrededor de ella así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre ahora aquí también encontramos esta afirmación Jerusalén estaba asentada sobre un monte el monte Sion sin embargo el monte Sion en comparación con los montes que rodeaban a Jerusalén Sion era pequeña en comparación con los demás montes de ahí que el salmista toma otra vez esta figura para hacer referencia que naturalmente la ciudad contaba con protección al estar rodeada de otros montes como Jerusalén tiene montes alrededor de ella podemos pensar que en la antigüedad se estilaba acercar la ciudad de manera que no solamente se podía saber quienes entraban y quienes salían de la ciudad sino que servía también como protección de los enemigos el salmista dice que de la misma manera Dios está rodeando a sus hijos así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre otra vez está alrededor de su pueblo quiénes son ellos sus hijos es usted soy yo los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo lo que le hemos entregado nuestra vida a Cristo somos sus hijos somos su pueblo y el salmista está afirmando Dios está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre qué lindo qué hermosa promesa porque no es sólo un momento no es sólo un instante es para siempre para siempre el Señor Jesucristo hablando en el contexto de la misión hablando en el contexto de hacer discípulos también dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo nos olvidamos que la presencia de Dios está en nosotros que Dios habita en la presencia de su Espíritu Santo en la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas nos hemos olvidado que somos el templo de Dios nos hemos olvidado que Él acampa alrededor nuestro y el salmista está haciéndonos recordar ahora como seguramente le hacía recordar al judío que estaba en peregrinación hacia la ciudad de Jerusalén y ya está tan cerca o ya está en Jerusalén que mira mira Jerusalén y se da cuenta que hay tremendo panorama alrededor de Jerusalén de protección porque hay está rodeada de montes que simulan una protección y obviamente no estaban protegidos por los montes estaban protegidos por la presencia de Dios con ellos con ellos así que esta es una hermosa promesa que nos lleva a sentirnos totalmente atendidos por Dios Él es quien provee Él es quien guía Él es quien cuida Él es quien fortalece Él es quien consuela y anima en todo momento de nuestras vidas como Pablo cuando le escribe a los romanos dice si Dios es con nosotros ¿quién pues contra nosotros? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? me hace recordar la historia de Job cuando tú miras el capítulo 1 del libro de Job y tú te das cuenta que vienen los hijos de Dios entre los cuales dice aparece Satanás también y Dios en esa conversación que hay y Dios le dice ¿has visto a mi siervo Job? ahora miren lo que dice Satanás miren lo que dice él desde el verso 8 y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿acaso teme Job a Dios de balde? ahora mire estas palabras ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿al trabajo de sus manos has bendecido por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? otra vez ¿no lo has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? cercado miren lo que hace Dios así que hermanos tenemos que pensar en todas estas cosas que tenemos como hijo de Dios de todas estas bendiciones que tenemos como hijo de Dios no solamente firmeza y estabilidad espiritual sino que contamos también con la protección y el cuidado de Dios para nuestras vidas porque él está rodeando nuestras vidas está en nuestras vidas y como digo provee guía cuida fortaleza consuela anima en todo momento de nuestras vidas no hay momento en el cual Dios nos deje solos pues como sus hijos él está allí con nosotros y cuando nos refugiamos en él podemos experimentar su protección en nuestras vidas la idea es que nadie puede llegar hasta nosotros a no ser que el mismo Dios lo permita nadie puede llegar hacia nuestras vidas nadie puede tocar nuestras vidas a no ser que el mismo Dios lo permita y si así fuera y si así él fuera así él lo permita tenemos que refugiarnos en él y suplicar por misericordia de parte de Dios hasta entender los propósitos de su voluntad en nuestras vidas uno de los más grandes problemas uno de los serios problemas que tenemos los creyentes es que rápidamente en medio de las circunstancias de la vida nos abatimos nos desanimamos perdemos estabilidad y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer es decir refugiarnos en Dios confiar en él y pedirle a Dios dame sabiduría Señor para entender tu voluntad y tus propósitos en medio de las circunstancias que estoy viviendo y ahí Santiago nos dice si alguien tiene falta de sabiduría pida a Dios el cual da abundantemente y sin reproche por lo tanto estamos desafiados llamados y exhortados a ir a Dios para experimentar en él su protección y su cuidado para nuestras vidas en medio de las circunstancias que vivimos si hermanos que hermoso que precioso es pensar en que estamos guardados cuidados por nuestro Dios por nuestro Dios estamos totalmente protegidos y si algo aconteciera en nuestras vidas y si él permitiera que pasara algo en nuestras vidas lo que tenemos que hacer es pedir a Dios sabiduría que nos dé entendimiento a fin de poder conocer sus propósitos para nuestras vidas en medio de las circunstancias que vivimos ahora hermanos no olvide el apóstol Pablo hablándole a los romanos a la iglesia en Roma escucha lo que dice permíteme leerte toda esta porción de la escritura que dice ¿qué pues diremos a esto? si Dios por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero y antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro que que tremendas palabras con que convicción el apóstol Pablo como instrumento de Dios nos anima nos exhorta a seguir adelante en medio de las circunstancias que podemos vivir así que ya tenemos a la luz de este salmo a lo menos dos bendiciones en primer lugar somos bendecidos con firmeza y estabilidad espiritual en medio de las circunstancias que vivimos y en segundo lugar tenemos la bendición de Dios de ser protegidos y cuidados por él en medio de las circunstancias que podemos vivir pero en tercer lugar me parece que a partir del verso 3 hasta el verso 5 otra de las bendiciones de parte de Dios es que podemos disfrutar de su justicia podemos disfrutar de su justicia si hermanos miren lo que dice verso 3 al verso 5 porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad haz bien oh Jehová a los buenos y a los que son rectos en su corazón más a los que se apartan tras sus perversidades Jehová los llevará con los que hacen iniquidad paz sea sobre Israel en primer lugar podemos ver aquí dentro de disfrutar de la justicia de Dios podemos ver aquí el cuidado que Dios tiene de nuestro corazón de no ser corrompido el cuidado que Dios tiene de que las circunstancias de adversidad de iniquidad no corrompan nuestro corazón así que todo lo que pasa en la tierra tiene su tiempo y tiene su límite pues el mismo Dios dice a la luz de este salmo porque no reposará la vara de limpiedad sobre la heredad de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad esto es decir que si Dios permite en algunos momentos que se levanten personajes malvados en otros momentos que personajes ataquen a los justos a sus hijos permite que la iniquidad abunde en el mundo pero tiene su límite así que Dios está cuidándonos a tal punto que quita todo ello para que sus hijos ese remanente de Dios aquellos que realmente buscan a Dios no estén expuestos a la tentación de tal manera que extiendan su mano figurativamente hablando y comiencen a actuar y comiencen a vivir y comiencen a amar las cosas que Dios detesta de este mundo y en esa manera Dios está cuidando nuestro corazón de no ser corrompido así que todo esto nos lleva a pensar que cuando el pueblo de Dios se alejaba de los caminos de Dios él permitía que otros pueblos sometieran a su pueblo y que algunos reyes de Israel también fueran instrumentos de iniquidad para disciplina de su mismo pueblo sin embargo sin embargo Dios los cuida de que estas circunstancias sean solo temporales pues los justos dentro del pueblo corrían el riesgo también de desviarse del camino y terminar así terminar así como el resto como los demás terminar así en la misma condición espiritual que los demás ahora hermanos es interesante porque en el Nuevo Testamento encontramos que Dios nos prueba pero saben Dios nos prueba para llevarnos a él Dios nos prueba para que podamos evaluar nuestra fe nuestra confianza en él Dios nos prueba para llevarnos a la madurez espiritual pero también recibimos tentaciones de parte del mundo es decir aquellas circunstancias que lejos de llevarnos a Dios nos alejan de Dios sin embargo todo aquello que ocurre ya sea las pruebas o ya sea una tentación en nuestras vidas tenemos que entender que todo ello está bajo la soberanía de Dios y sabes lo que dice la Biblia que Dios no nos da más de lo que podemos soportar eso habla de fuerza que puede haber en la tentación o la prueba y del límite también que tenemos los hijos de Dios o como cuando Pedro dice en primera de Pedro 1.6 aunque por un poco de tiempo tendréis que ser afligidos en diversas pruebas como las que vivimos ahora como las que podemos estar pasando que nos tienen que llevar a refugiarnos en Dios así que en la historia de Israel la vara de impiedad solamente descansaba en la tierra cuando el pueblo de Dios neciamente desconfiaba de Dios ¿haremos nosotros acaso lo mismo? no refugiémonos en Dios busquemos la presencia de Dios pidamos por su misericordia por su gracia y seguramente que otros tiempos tendremos en adelante seguramente que otras circunstancias serán las que rodeen nuestras vidas seguramente que en momentos de paz en medio de la aflicción tenemos y seguiremos teniendo como hijos de Dios así que esta bendición de disfrutar de la justicia de Dios en primer lugar podemos ver el cuidado que Dios tiene de nuestro propio corazón de no ser corrompido con lo que está pasando alrededor nuestro una de las cosas que uno puede inferir de lo que estamos viviendo hoy en día es que las acciones humanas es que las obras del hombre han colmado la santidad de Dios y Dios ha actuado en beneficio de su creación para que los los impíos aquellos que hacen de su vida entre comillas lo que quieren puedan levantar sus ojos al cielo al ver que no tienen ningún tipo de control sobre lo que pasa y para nosotros los creyentes los hijos de Dios de reflexionar sobre nuestras vidas sobre nuestra condición espiritual y volver a él y ir a él reconciliarnos con él y para aquellos que seguramente están bien con Dios han estado bien con Dios y siguen estando bien con Dios de seguir descansando en la voluntad de Dios así que hermanos aquí tenemos en disfrutar de la justicia de Dios el cuidado que Dios tiene de nuestro propio corazón de no ser corrompido en medio de las circunstancias de maldad que podemos vivir hoy en día y ustedes saben todo lo que está pasando hoy en día en el país aún con todo y pandemia no dejamos ver casos de corrupción no dejamos ver maltrato de niños no dejamos ver muerte de mujeres no dejamos de ver robos asaltos por todo lugar no dejamos de ver cómo algunas personas hacen negocio con la salud del pueblo así que tenemos aquí cómo Dios cuida nuestro corazón de no ser corrompido por la maldad que hay en este tiempo y en segundo lugar el hecho de disfrutar de la justicia de Dios nos hace ver también que el vivir en integridad tiene su recompensa sí porque dice dice el verso 4 y el verso 5 hay una comparación dice haz bien o Jehová a los buenos y a los que son rectos en su corazón más a los que se apartan tras su perversidad o tras sus perversidades Jehová los llevará con los que hacen iniquidad pasea sobre Israel así que encontramos en la palabra que a los que andan en justicia y viven piadosamente Dios bendice es el pedido que el salmista le hace a Dios a la luz de una vida justa que el creyente tiene teniendo presente seguro que la escritura enseña que a los que obedecen a Dios Dios bendice a lo menos en el Pentateuco encontramos en el libro de Deuteronomio bendiciones de la obediencia así que a la luz de ellos seguramente el salmista está pensando que a los que viven piadosamente a los que viven justamente a los que transitan por el camino de rectitud de integridad tendrán siempre la bendición de Dios eso no significa que no hay problemas no significa que no vengan circunstancias difíciles en tener firmeza paz espiritual en ser bendecidos también con el cuidado de nuestro corazón el ser bendecidos también con la protección de Dios en nuestras vidas pero aquí encontramos también que el salmista dice que los que se desvían del camino terminarán junto con los que hacen iniquidad con los que viven en maldad que de seguro tiene que ver con el lugar a donde terminarán todos aquellos que no han puesto su confianza en Dios y que hacen de su vida lo que quieren sin tomar en cuenta a Dios hermanos somos bendecidos como hijos de Dios tenemos bendiciones de parte de Dios como sus hijos que somos no lo olvidemos así como podemos concluir como hijos de Dios contamos con sus bendiciones sobre nuestras vidas debemos tener la perspectiva correcta sobre los eventos que acontecen en nuestras vidas así que si tienes alguna enfermedad pues refúgiate en Dios o refugiémonos en Dios y pidámosle sabiduría a Dios para saber Señor qué propósitos tienes tú a la luz de esto en mi vida si gozas de buena salud también vamos a Dios y agradecemos a Dios por la buena salud y porque a través también de la buena salud tenemos que preguntarnos Señor y cuáles son tus propósitos en medio de esta buena salud el seguir disfrutando de su presencia y el seguir refugiándonos en él y si estamos en pruebas pues también tenemos que hacer exactamente lo mismo y si llegara la pérdida de un ser querido y si llegara también el momento en el cual tú percibes que tu vida físicamente se termina en ese momento seguramente el que está pasando ese momento no está hoy hablando de las personas alrededor suyo el que está viviendo ese momento seguramente será la persona más feliz del mundo y usted dirá ¿por qué pastor? porque cuando uno sabe que está cerca de la muerte también sabe el lugar donde va también sabe con quien se va a encontrar a los que han perdido un ser querido que ellos también puedan disfrutar de las bendiciones de Dios en su vida con firmeza con estabilidad espiritual de la protección de Dios y de la justicia de Dios que Dios bendiga nuestras vidas que precioso salmo para alentarnos a seguir adelante Padre Padre te damos muchísimas gracias por tu palabra rogamos Señor que tú nos permitas Señor mirar con objetividad las circunstancias que vivimos y que a la luz Señor de tu palabra seamos capaces de reconocer que somos bendecidos como tus hijos y que no nos dejamos Señor embuir por las circunstancias sino que tú nos permites en medio de las circunstancias reconocer tus bendiciones haz eso para nosotros en esta semana Dios anímanos fortalécenos consuélanos con tus bendiciones Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Amén